Porque oía a Gilberto Urquiza El bolero es de tontería Oía a Gilberto Urquiza con la guitarra eléctrica La primera vez que oí una guitarra eléctrica No la había oído en mi vida El sonido me gustó Me hacía perder el sentido Entonces ya yo no quería el requinto con el corriente Sino eléctrico Y el requinto pues ustedes saben Que es más corto que la guitarra El día pasó, que la guitarra se viene a mí Que el requinto es la Y bueno dos tonos y medio más alto Total que los viejos me prepararon Entonces ya dejaron el otro requinto Y me prepararon el eléctrico Un micrófono Me lo acomodaron Sin el vibrador este ¿no? Y todo eso fue pasando el tiempo Pero el requinto eléctrico lo inventó el burro mocho Oye verdad que merezco un aplauso muy grande Muchas gracias Muchas gracias Si si no la verdad Después ya le mandé así a mi mamá en sapo muerto Que había inventado el requinto eléctrico Y ya después se fue perfeccionando aquello Los micrófonos, el vibrador Este me lo hace José Ortiz en bolsa Y bien afinado Y ya la verdad Yo le he dicho a los que hacen guitarra Que deben de hacerle el puente que sube y baja Para que la cuerda queden al acomodo De que lo está tocando Pero no me ha hecho caso José Ortiz todavía La parte eléctrica esta tiene para subir y bajar Y total el acomodo, el diapasón, la afinación Que el diapasón de al acomodo De que lo tocan No muy ancho De pronto que lo traten Lo traten de ampullas por los lados En fin Una guitarra, un requinto Bien hecho La verdad que tiene Y la afinación tiene un mérito muy grande ¡Viva la música! ¡Viva la guitarra eléctrica! ¡Viva la música! Hay otra pregunta Que es que no veo... Ah, ya estuve Eso Noel, como fue Como fue las grabaciones Con la Italian Jazz Y con el Mundo Arias La pregunta del Mundo Arias Que cual... Como fue la grabación con la Italian Jazz Y con el Mundo Arias Bueno, con el Mundo Arias Que es lo que conté Que estaba buscando Que es cantar a cabezada Llevo para el salto Y con la Italian Jazz Grabe Los Pajaritos En Montería Bonita Y la verdad que eso Se sigue oyendo Sobre todo en Medellín Muchísimo Y yo llegué a Bogotá Detrás del Toro Detrás del Canto Pero no me conocía nadie Ni tenía para pagar un hotel Mucho menos una pensión Nada Entonces ya Como a los dos días La barriga Me hacía como mezclar De cemento De pronto Levantaba los tacones ¿Viste? ¿De qué murió el burro? De hambre Entonces en el Parque Nacional Me puse a pensar Que los toros La vaca Los burros Comiendo pastos Están bien Yo los muy gordos Y muy bien Entonces Para engañar la barriga Me puse en cuatro patas A comer pastos Favoreando el pasto Ahí en cuatro patas Y pasó una señora Lo veo y no lo creo Un cristiano Comiendo pastos Como un burro Y yo dije Mira aquí Mínimo el almuerzo Pensaba yo Dice Ay señor no siga No siga comiendo pastos Que me parte el alma Camine para mi casa Y se come pastos Ya que está más fresco Una última Por esta sección El señor ¿Por qué El burro mocho? Bueno lo del burro mocho Y yo tengo la curva Del nombre Del apodo Allá en Cereté Dios mío Habían En Córdoba Todos los burros Yo creo que del mundo Suena por la calle Lleno de burro La gente mercaba en burro Vendía agua en burro No tenían la llave Que le dicen la pluma allá Chicha, bollo, dulce Usted ya sabe Un burro Y lo echaban a la calle Para no pagarle pasta Mira que Que considerado Pero eso eran miles Y había un burro Que le habían costado Las orejas y el rabo Que se meten a comerse Los sembrados Y el dueño de eso Le da rabia Y le corta las orejas y el rabo Queda como un toro lidiado Y entonces Ese burro pasaba Todo el día detrás De la burro A él Se echaba a pedo de todo ¡Ahí va burro mocho! Gritaba ¡Ahí va burro mocho! Yo estaba como de 7, 8 años Y le decía a las pelas ¿Qué es burro mocho? Y a los pelados amigos ¿Qué es burro mocho? Me conozco Me colocieron el apoyo авiós Gracias. El spoiler del tema. Ahora sí, vamos a tocar... Oso, quería hablar de... Como... Como número final, como dices tú, vamos a tocar... El burro... El burro cocho. Entonces, con mucho cariño, el último... Bueno, la canción yo la hice porque yo tenía una novia vizca. No, no se rían. Era tan vizca que cuando lloraba se mojaba la espalda. Y un día íbamos pasando por un potrero y me dice Noel... Ese animal calla ya de cinco patas, digo... De cinco patas tú, que es un burro. Y ahí vino la canción de un burro. Y ahí vino la canción de amor. Y ahí vino la canción. Y ahí vino la canción, y ahí vino la canción... Y ahí vino la canción y me dice Noel... ¿Lo lloró? El burro que hay pequeña pa'r el pal. Y ahí vino la canción... El burro será menor, el burro será tan cómodo El burro será... ¡Ah! ¡Ahí! El burro será... El burro será viejo, el burro será líquido Pero tiene ante su corazón ¡Ah! 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 El burro será... El burro será... El burro será... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El burro será maluco, el burro será lector, el burro será lector, el burro será lector. El burro será lector, el burro será lector, el burro será lector. Muchas gracias. ¡Otra! El burro se quiere despedir con el Seú. ¡Otra! 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 Fue que desarrollo la lucha Fue que desarrollo la lucha Fue que desarrollo la lucha Y yo lo bailaré Fue que desarrollo la lucha Fue que desarrollo la lucha Fue que desarrollo la lucha Fue que desarrollo la la lucha Fue que desarrollo las intenciones tienen solución Voy a poder mejorar Y eso integra No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. La verdad que yo no sé, si que no, si hubiera sido mujer hubiera sido la de zorro de la familia. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. No vas a cerveza o tomarlo, ay que sabroso de tal mundo, si no lo bailaré el tonto. Muchas gracias por haber venido, un aplauso para la banda y para mi papá. Muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Aplausos.